Kia, a pesar de su corta trayectoria en el sector automovilístico, está alcanzando un magnífico crecimiento y ha dado un paso más allá con el lanzamiento al mercado de su nuevo acabado GT-Line en la gama óptima. Su motorización diésel 1.7 VGT produce hasta 141 caballos, gracias a una serie de innovaciones incorporadas. Por este motivo, nos encontramos ante uno de los modelos más deportivos desarrollados por la marca. Deportividad que no está reñida con la eficiencia, alcanzando unas magníficas prestaciones. Con una imagen vanguardista y unos acabados premium, este modelo está equipado con las últimas tecnologías y mejoras aerodinámicas, destinadas a un mayor disfrute de la conducción. El interior del acabado GT-Line es refinado y de calidad, con un enfoque dinámico en ejecución y funcionalidad. Cuenta con un amplio espacio para la comodidad de los pasajeros y su gran maletero alberga capacidad de hasta 552 litros, que pueden llegar hasta los 1.686 gracias a sus asientos abatibles. Tecnológicamente, el óptima GT-Line se encuentra al día con las últimas novedades. Mediante el sistema multimedia que incorpora de serie, el conductor obtiene actualizaciones de tráfico en tiempo real. Y gracias a los nuevos servicios Apple CarPlay y Android Auto, tanto conductor como acompañantes pueden disfrutar de las últimas tecnologías de conectividad. Todas estas prestaciones se controlan mediante una pantalla táctil de 8 pulgadas, haciendo más fácil o intuitivo su uso. Además, de manera opcional, este acabado GT-Line puede equipar una cámara de 360 grados. Disfruta del nuevo Kia Optima GT-Line, un automóvil que combina a la perfección potencia, prestaciones y confort.